En pleno 2019, Rusia y los Estados Unidos siguen siendo los líderes tecnológicos del mercado mundial de armas. Poco a poco también ha entrado en la competencia china. Cada país tiene su propio juego de cartas del triunfo bajo la manga, pero las grandes armas de Rusia son realmente impresionantes. Las fuerzas armadas rusas poseen sistemas de armas de vanguardia que no tienen equivalentes en ningún lugar del mundo. Muchos analistas y especialistas catalogan al país liderado por Putin como la nación más fuertemente armada y con la tecnología más avanzada incluso superando a la estadounidense. En este video conocerás los sistemas de armas rusos que no tienen comparación, aquellas armas que pueden enfrentar y aplastar cualquier equipo militar oponente y a cualquier país. Para hacer este video me basé solo en las armas que están actualmente en las fuerzas de Rusia. No tendría gracia solo mencionar las seis invencibles armas que mostró Putin ante el parlamento ruso en julio de 2018. Quedando esto claro, prepárate para conocer las cinco armas inigualables de Rusia. El arma del día del juicio. Es así como han nombrado algunos medios al misil PRS-1M. Este es un novedoso misil interceptor moderno diseñado para neutralizar los ataques occidentales. El PRS-1M puede alcanzar velocidades de hasta 14.500 kilómetros por hora, lo que lo convierte en el proyectil más rápido del mundo y mucho más mortal que sus antecesores del tipo 53 TS. Las nuevas armas hipersónicas del arsenal del Kremlin son tan rápidas que la defensa estadounidense no puede atraparlas. El canal de televisión Svesda, dirigido por el Ministerio de Defensa, muestra que ahora el vehículo está listo para ser cargado y lanzado. La agencia estatal rusa TASS ha confirmado que se ha llevado a cabo con éxito otra prueba de lanzamiento del nuevo misil interceptor. Según el portal RT, el PRS-1M ya forma parte del sistema de defensa antimisiles balístico AMUR A-135, desplegado en la zona que rodea Moscú. Este sistema de misiles ruso es inigualable. Ningún país del mundo posee este tipo de protección. Ahora, la interceptación de los misiles ICBM enemigos y ataques aeroespaciales, está garantizada altitudes muy superiores a 50 kilómetros. Si seguimos hablando de defensa, otra arma rusa que goza de superioridad global es el sistema de defensa aérea S-400 Triumph. Este puede detectar objetivos aéreos en un radio de hasta 600 kilómetros y derribarlos a una distancia de 400 kilómetros. Ya sean misiles de crucero de maniobra rápida o misiles balísticos intercontinentales que se lanzan sobre la Tierra, el S-400 los detectará y los eliminará. Su principal diferencia con respecto a su principal competidor, el estadounidense MIM-104 Patriot, es su capacidad para ver y derribar objetivos desde todas las direcciones. El sistema estadounidense puede escanear los cielos solo en una dirección preestablecida a 180 grados. Además, los lanzadores Patriot tardan hasta 30 minutos en implementarse. En ese momento, los misiles alcanzarían sus objetivos y la batalla se perderá. El Patriot tiene un alcance de 180 kilómetros, eso es menos de la mitad del sistema ruso. Esto juega un papel importante en la lucha no solo de misiles, sino también de combatientes y bombarderos. Estos últimos no tienen posibilidad de dejar caer sus municiones dentro de la distancia de combate cuando se enfrentan con el S-400. Estos son los factores que incluso llevaron un miembro de la OTAN a optar por el sistema ruso a pesar de la amenaza de sanciones económicas. Se considera el sistema ruso el más efectivo y poderoso del mundo. Rusia ya espera en futuros años el sistema S-500 Prometsi, el cual será la cúspide de la tecnología militar rusa y el sistema sin equivalentes en ningún lugar del mundo. Rusia, la heredera de la Unión Soviética, es la nación líder en tecnología supersónica e hipersónica. Rusia tiene a su disposición uno de los misiles más increíbles e imparables que existen, el KH-47M-2 Kinshal Daga. Este es un misil hipersónico que puede alcanzar una increíble velocidad Mach 10 en una distancia tan grande como 1.200 millas, todo mientras realiza maniobras. Según el Ministerio de Defensa ruso, el Kinshal no tiene análogos en el mundo y es uno de los misiles hipersónicos de largo alcance más importantes de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Nomás en el desfile del Día de la Victoria en Moscú, el año pasado se pudo ver cómo el misil está presente ya en los aviones más avanzados, como el Su-57, el Su-30SM y el MIG-31K. El medio estadounidense The National Interest admite que las características de este misil otorgarán una ventaja considerable al arma, puesto que los novedosos cohetes pueden colocarse dentro de una aeronave no necesariamente un caza, los misiles son imparables. Esta es una de las seis armas invencibles que Putin mostró en julio de 2018. Con esto, la Armada rusa será capaz de asestar golpes contra buques enemigos desde una distancia considerable. Según el Pentágono, estos misiles son un verdadero dolor de cabeza debido a que los sistemas de defensa estadounidenses son ineficaces. Rusia sabe perfectamente que Estados Unidos es la nación con mayor número de satélites artificiales del mundo. También sabe que Occidente es muy dependiente de estos para su comunicación, por lo que podría verlo como un talón de Aquiles. Pues quien se queda con esta posición es el PL-19 Nudol, un potente sistema de defensa antisatelital. Se estima que esta arma rusa apunta a los satélites de comunicaciones e inteligencia en órbita terrestre baja estadounidense. Potencialmente, este misil podría causar nuestra derrota en un conflicto de alta intensidad, dijo alguna vez Mark Schneider, un exfuncionario del Pentágono, quien ha asegurado que este misil antisatelites es un hecho de enorme importancia. Este misil podría destruir los satélites GPS, sistemas de misiles y baterías antiaéreas de Estados Unidos, además de dificultar la navegación de las aeronaves del país norteamericano, algo que facilitaría la derrota de este último frente a Rusia. El Nudol es un arma efectiva e inequiparable. Está enfocado únicamente a Estados Unidos y la OTAN, una carta sobre la mesa que manifiesta a Occidente. Si hablamos de sistemas y armas imparables y apocalípticas, no podríamos dejar desapercibido al submarino K-329 Belgorod, considerado por muchos como el submarino estratégico más poderoso del mundo. Este sumergible de las profundidades es el más largo del planeta, con 184 metros de largo y 18.2 de alto. Pesa 14.700 toneladas y puede recorrer hasta 10.000 kilómetros a velocidades entre 60 y 70 nudos. Además, el Belgorod es capaz de portar los drones submarinos Poseidón, bautizados por el diario alemán Stern, como torpedos del juicio final, calificados también por el medio chino Global Times como todopoderoso. Estos drones cuentan con ojivas nucleares guiadas mediante inteligencia artificial. Cada ojiva puede generar 2 megatones de potencia explosiva. Esto es más de 130 veces la potencia de las bombas lanzadas a Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Según el coronel retirado Víctor Baranés, a través de Sponic, menciona que un Poseidón lanzado a la línea costera del enemigo puede acercarse a la costa, apostarse allí y esperar la orden de atacar. Mencionó que estos nuevos drones revolucionarán las futuras armas globales. Hoy en el mundo, no hay antitorpedos capaces de hacer frente al Poseidón. Este drone puede ser dirigido contra zonas costeras y está en la potencia de su armamento, que es capaz de crearse una misra de activos con olas de hasta 100 metros de altura. El Belgorod con sus drones es inigualable. En la actualidad no hay aparatos capaces de navegar a una profundidad de un kilómetro. Al sumergirse tan profundamente, el Poseidón puede llegar a la meta sin que lo detecten. A este video podemos agregarle los sistemas de guerra electrónica móvil Krasuka-4, Kiviny, Vitevsk y Mosca-1, el misil RS-24 Yars, el tanque T-90A, los sistemas de misiles antiaéreos árticos Tor M-2DT y, por supuesto, las superarmas que Putin mostró al mundo donde mencionaba que Rusia era invencible. Algunas mencionadas a lo largo del video, pero la mayoría aún están en desarrollo, pero es importante tenerlas en cuenta, ya que en un futuro sin duda serán inigualables. La nación más extensa del mundo ha demostrado que su poderío militar no se compara con ninguno otro. Los rusos son uno de los colosos en el mundo bélico. Putin tiene a su disposición uno de los ejércitos más vastos, y por supuesto, la baraja que evita que cualquier país lo doblegue.